6 de la mañana con 54 minutos y queremos que le preste mucha atención a la siguiente información porque definitivamente Chichicastenango es una tierra llena de cultura. Paolo Totti es un escritor que trabaja para mantener viva la tradición oral de esta comunidad. Escribir es la manera más profunda de leer la vida. En el caso de Paolo Totti los libros han sido su mejor compañía desde que era niño. Y ahora en su edad adulta ha dedicado su vida a plasmar sus ideas en el papel. Inspirándose en la tradición oral de Chichicastenango, a través de sus escritos busca que las generaciones presentes y venideras no se olviden de su identidad cultural. Me gusta leer cada situación, buena o mala, no importa, siempre que sea, que forme un hábito, ¿verdad? Y principalmente la historia de nuestra cultura y no solo local sino la guatemalteca específicamente y algunas que otras inquietudes internacionales, ¿verdad? Tuve muchos indicios. Mi historia, el cuento surge de mucha tradición oral que hay en nuestro entorno. Todos lo vivimos. Yo he compartido mucho que venimos, nos sentamos a compartir con la familia, nos sentamos. Pues aquí hay un comal grande que le decimos pollo, en donde preparamos nuestros alimentos. Ahí las señoras de casa pues preparan las tortillitas, preparan los chirmolitos. En esas reuniones familiares a la hora de compartir pues surgen comentarios, historias, cuentos, relatos que han pertenecido a familias o simplemente se conocen como tradición. Para Paolo, como la identidad de su pueblo es vital, destaca al personaje Gucumatz, también conocido como Serpiente Emplumada, un personaje icónico en la historia de Chichicastenango que también aparece en el Popolvú. Gucumatz, el pájaro serpiente, es un personaje peculiar. Yo lo denominé específicamente el guardián de Chichicastenango. Bueno, Gucumatz es un personaje, no solo que venga a simple mención, Gucumatz es parte de la historia chichicasteca en el libro de Popolvú. Hace muchos años, ¿verdad?, existe un arco en Chichicastenango, principalmente es en la calle en donde yo nací, en toda esta avenida donde yo nací y crecí. De ahí surge la idea, de ahí surge a base de relatos, a base de información propia, surge la idea de compartir a las nuevas generaciones, compartir a la juventud, a la niñez, que hay personajes propios, ¿verdad?, que es bueno que se tenga conocimiento, es bueno que sepamos de él.